Música Ya este tema ninguno ha sufrido, fue que te voy cuñata ahí Opa, si quiera hacer lo que no iba a lo que se hace, voy a seguir conmigo No hay may pan allá y piruma, pero no es por tu curuco en mí Se puede apelar a esa bebé, voy a seguir conmigo en mí Música Se le hace sueño, pero querida, me lleva a Arimante, ay me No hay porisbe, ni un quebranto, sin el nibe, ni un baile Toda la dicha, pepe, goza, si la de esa, nema, erorú No hay porisbe, yipu, apu, a tu mi, hui, pende, cotú Aopi, apai, goza, ye, yujú Se haño, me indereje a pensar, a embasirpe, a ñaño, a bandere, cañir y ese hui Música Lo hay juco, a concibo, a importante de yo, mi, je, bu Eta, este, maño, este, sa, u, se, le trale a esa, ne, yete A esa, concibe, pere, chú, se haño, a esa, pu, a pe, de Sin un miro echado a escuelete La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea La lluvia puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea puesta con el nivel Roja y juguera en la pelea puesta con el nivel Todo el tiempo, con mi gran tormento hace tantas, sigo tripe en mí, que novia con mi neta la quebranto hace todo el tiempo, hoy con Dios santo madre me desea, sigo tripe en mí. Música Se emajera y te con de vero y potas, se pan a mi mí, de donde canto y sin el ande yara, eres cogoí, aunque en Golombín monte pesa y de colonia es mi apemí, y no la quebranto con mi gente, sigo tripe en mí. Toda leybo y con la ña me saca, con allá ya poba, abajo secreto, allá y coca, que no año ni ve, ojo de pendeja y pupura, se añade moco y ve, y hoy juanene anda y policía en el que es pillara, ve. Música 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 Con suelo na le coge y mamá mole, coa la pibé, hay gota mateza y pesa y mamón o eme de, la llaga agarrase la pibé, con mi tristeza querida, abajo estaba sin alivio, merece el ite. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!